Bueno, entonces aquí estamos nuevamente en la laguna de Tenazucá, o mal conocida laguna de Pedro Palo. Aunque también vamos a aprender hoy contigo a ver qué vibración sonora te llega sobre esta sagrada laguna. Estamos aquí al calor del fuego victoriano, Piñacué. Entonces yo quiero darte un saludo muy especial, agradecerte que te encuentres aquí nuevamente con nosotros. Y quería preguntarte a ti, antes de este trabajo que tenemos hoy, que tú me has autorizado para tomar algunos registros. Lo primero que quiero preguntarte es cómo te sentiste al volver aquí, a este territorio sagrado de la laguna. Santiago, querido, mil gracias por la actitud, por la invitación. Que nos ha hecho. Estoy muy sorprendido, pero gratamente sorprendido, de lo que ha sucedido hoy. Hemos llegado y la primera impresión que me llevo es que hay una muchedumbre enorme. Mucha gente en un compartir, donde participan hombres y mujeres, niños y niñas. En la primera venida, yo no había visto sino la soledad y tímidamente cantaban algunos pájaros. Pero en este momento, al pie del fogón, me he sorprendido de tanta cantidad de gente que veía acá. Pero no solo eso, sino que además, estaban en un jolgorio de cántico, de música. Muy armonioso cántico, de los Cúchil. Los Cúchil, son unos pájaros que cantan muy de vez en cuando en las épocas de la siembra. En mi territorio, territorio ancestral del pueblo Nasa, en calderas. Entonces, estos pájaros han cantado y los perros que están acá, nos fueron a recibir. Hoy, me doy cuenta de que el primer trabajo que nosotros hicimos, de agradecimiento, de pagamento, de rescatar la laguna para que cumpla su función primigenia en favor de la salud de los hombres y las mujeres que habitan este territorio, empieza pues a cumplir una función y hoy vamos a hacer un trabajo minucioso para cerrar ese primer trabajo, para identificar el nombre primigenio de esta laguna. Estoy seguro que la laguna no se llama Pedro Palo, tiene otro nombre. Vamos a identificar el nombre primigenio a través de las viviendas corporales y a través de la contemplación del firmamento. Y a través de lo que nosotros vamos a escuchar. Y a través del juego mismo, que es uno de los elementos tan importantes que acompañan al hombre desde su aparecimiento sobre la faz de la tierra. El fuego está en la tierra, pero también el fuego está en el firmamento. Y el fuego siempre ha acompañado al hombre desde los tiempos inmemoriales para protegerse del riesgo que corre su vida o también para abrigarse. Entonces, bajo el cobijo del calor de este fuego, aquí en la laguna de Pedro Pablo, vamos a mirar, vamos a examinar, vamos a escuchar cuál es el nombre primigenio que se va a ver. Y en adelante la denominaremos los que vamos a frecuentar, a hacer el pagamento, a hacer la refrescada, la purificación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes a través de las gélidas aguas de esta laguna. Entonces, creo que hemos cumplido una función hasta el momento muy, muy valiosa para el servicio de la humanidad. Somos personas con usted, Santiago, que nos dedicamos al cuidado de la salud. Lo que ha venido haciendo usted de manera cuidadosa, de manera respetuosa, de manera decente, pero con un rigor que esa tarea lo exige. Y yo lo he venido haciendo también, pero a través de las plantas medicinales, sin estar en un claustro académico, sino en el claustro de la vida, sino a través de los sonidos de la misma naturaleza, a través de la enseñanza del fuego. Es muy importante, muy alegador, me siento muy contento, creo que estoy cumpliendo una función valiosa y muy importante para el servicio de la humanidad. Muchas gracias. Con este pequeño documento, entonces empezamos nuestra ceremonia y nuestro trabajo de hoy, del cual mantendremos informados a todos nuestros amigos. Y también nos invitamos de una vez a todos, aquellos que quieran colaborar con nuestra empresa, con el permiso tuyo, serán bienvenidos también. Así será. Vamos a trabajar en adelante con Santiago en el desaprovisionamiento de las malas energías que nosotros denominamos así, como la pereza, el odio, el rencor, la envidia, que pernocta, que habita en los seres humanos, con plantas medicinales extraídas de la región de Tierra de Adentro, que las vamos a cultivar acá, para curar el espíritu de la gente y que se conviertan en hombres y mujeres útiles a la sociedad. Ese es el mandato que yo tengo y ese es el mandato de la divina providencia y de la ley natural, de la naturaleza divina que hay acá en este entorno. Entonces, con Santiago, vamos a empezar a convocarlos a los hombres y mujeres que están desarrollando una labor importante en beneficio de la humanidad para coaviarles, para ayudarles a dilucidar mejor las mentes y sigan contribuyendo a la sociedad. Ajá. Por último, agradecer la presencia de tu familia, de tus hijos, que siempre nos han acompañado también, tu esposa, Ángela, en este trabajo que empezamos hoy y esperamos compartirles a todos aquellos que sientan un llamado de su corazón. Así será. Ajá. Listo, hermano. Ahora nos falta tomar una foto. Ya.